raza 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 que creen me dejé caer como se llama al racing canes de chula vista son unos como como de estos de quesos de queso de pollo pero se llama racing canes y me dijeron que estaba bien mamalón el pollo está algo carito pero ojalá valga la pena me dijeron que el aderezo que te daban era muy bueno estoy ansioso por probarlo a traigo un poco de acidez creo que es porque me comí unos taquis fuegos morados también culo no vuelvo a comprar sus taquis feos pero sí vamos a empezar ahorita vamos a ver qué rollo con estos chicken fingers me dijeron que también mamalón es raza fíjense que ayer me puse a ver vídeos de los pinches cotorreadas que hacen ahí con él como se llama con él con el marisquero y el lencho y se va el de la como se llama el maleno el de los algo bien y todo ese pedo los carnalillos y todos se hacen los controles bien perros y me prometí lo y lo como se dice lo me prometí y lo decrete que un día yo voy a una fiesta de esa guasa veo a ver a dónde me voy a levantar tanto en esto de las redes sociales que voy a un día voy a estar ahí con ellos en una fiesta y me voy a acordar de esto la neta me gusta mucho ese rollo de la cocinada de la comida todo el pedo y yo sé que algún día voy a poder estar ahí si dios quiere si dios quiere si ustedes quieren y me hacen la mesa en la mano y me apoyan algún día mandar ahí ya tengo mi canalito de youtube pero lo tengo un poco olvidado es que tengo que echar de chingadasos porque en eso andamos rosa en eso andamos dejen a ver dejen ver qué rollo y ok vamos a ver qué rollo raza gringo y se gringo frijolero y la san diego padres compás san diego padres y cierras a la neta yo sé que algún día aguantan en 13 de madre sólo hay que echarle chingadasos y si no tengo ese propósito y tengo el de regalarle a mi hija la placa de los del de youtube una de las placas de youtube se la guarda la mi niña porque sé que la quiere y la vamos a conseguir raza vamos a ver ok vas a ver vas a ver me gusta hablar inglés casi no sé hablar inglés raza pero lo entiendo y lo mastico y y además son menos marando rifando raza para saber que el momento como por el bien pero la inglesa y vamos a hacer una una pichifanguiza así vamos a poner la salsa anual cuando tenemos un hace tiempo tuve un concepto de un cómo se llama de un sazonador de eso de hecho lo saqué a la venta el sazonador y y fíjense que no le seguí no le seguí pero me gustaba el concepto me gustaba lo voy a volver a sacar raza si dios quiere más adelante pero ya lo voy a sacar ahora sí más serio lo voy a sacar más más como se dice más elaborado con mejor visión y eso va a ser lo principal y lo que sigue raza voy a tratar de sacar un mix para una bebida para michelado para mariscos un mix tipo clamato así pero más mamalón vas a ver ahí viene mi comida raza me dijo tengas una bonita noche yo le dije a no tengas una gran noche o una hermosa noche una buena noche no sé no sé pero 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 me voy a poner a comer por aquí raza voy a poner a comer por aquí donde casi no me watch y me voy a poner aquí me voy a poner a comer la luz me voy a poner una luz oh 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 there is my favorite ahí esta chéquense raza racing canes thank you me pegaron una pinche canes canes voy a pegar aquí Pinche luz no me deja ver Ahí está Ahí está Vamos a ver que rollo Va a empezar Servilletas Serigrafiadas Algo bien Tengo que traigo así Después los taquis esos Uuuuh El box lunch O la caja para el lunch Estampada Con diseño no sé como decirle Algo bien Vamos a ver el pollo De primer olor huele a algo bien Tenedor Mira Un pan que dicen que está bien Pero sepan que es Texas no sé que chingados Me dieron Dos ketchups Y dos salsas De estas Que según la salsa Estrella del Racing Kings Chequense Un chingo de papas El pollo Y una ensalada de cabbage Que es Que Ah se me olvidó en español Repollo 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 para los del preñalé Digo con Alep Vamos a ver que rollo Primero hay que abrir la salsa Ya hay que olerla Huele perrón Huele perrón Vamos a abrirle La ketchup Y echarle Me gusta este Este diseño de cápsule Es como un envasito así No es la típica bolsita Del McDonald's Ni de nada Vamos a ver Primero hay que probar una papa Muy buenas papas Muy buenas papas Fueron 14 dólares Casi 15 Como unos 290 pesos Yo creo Este pedacito Está fallando mi lurra El pollo Algo bien El poquito huele Algo bien rajada Chéquense Yo tengo Un pichín Tengo una ideología Un cringe No se como decirle Con la ensalada de col La ensalada de repollo La cabbage salad Cabbage salad Del Kentucky Fried Chicken Del KFC Es muy parecida a esta Pero huele bien gacho rosa Y no se porque fregados La meten Al platillo Si esta re mala Yo no he conocido Ni que se la coma La neta Pero esta huele bien Y la voy a probar No esta mala No esta mala Como la del Kentucky Pero no es algo Que comería Así como que Si me dan opción De cambiarla Por otra cosa La cambio Hasta se me dicen Porque la quieres cambiar Tenemos servilletas O tenedores Cambiamela por servilletas Pero no me es Ensalada de col Así razón El pollo Si esta algo bien Este pollo Si esta muy rico Son chicken tenders Son Son Estos Piezas de pollo De pechuga De pollo Empanizadas Doradas Mamalonas La neta Están muy buenas La salsa Esta muy buena El aderezo Esta muy buena La ensalada Como que Ya revuelta Con todo Esta buena El pan Un pedazo De virote Con mantequilla Arrasa Una del otro mundo Trae cuatro piezas De pollo Por casi 15 dólares No esta barato Pero La otra vez Fui al Al church pollo Al pollo Aquí También Estados Unidos Pague casi lo mismo Por dos piezas De pollo Y bien malas Según yo pedí Doctor Pepper La neta De Doctor Pepper No tiene nada Casi casi Siento que me dieron té Pedí Doctor Pepper Y me dieron té No esta tan bueno Pero no esta malo Pero no esta malo Pasa Por algo Por algo Por algo raza Dios dijo Ya dejate de mamada No tomes tanta soda Toma otra cosa Que sea más sano Y Se metió Jaque un sistema De la tablet De ahí donde emision El pedido Jaque el sistema Y le cambió Doctor Pepper Por Ice Tea Dios te lo agradezco Pongo mi vida En tus manos Algo bien Esa es mantequilla Literal Está muy blandito Está doradito Está bueno Zona del otro mundo Las papas Están muy buenas A pesar de que Son de acá De bolsa De paquete Están muy buenas Pero esto Con esta salsa Oh Dios mío Otro pedo No eran dos Cuatro quería Dije que no sabía Dije dos y dos Ya Algo bien Algo bien Es Un 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 Algo bien esta salsita Es algo que sin duda Volvería a comprar Quiero ver si hay alguna otra cosa en el menú Porque nada mire esto No se si hayga más Me dijeron de otro lugar Que se llama Chipotle Aquí en Estados Unidos Que venden unos burritos muy grandes Y le quiero dar para allá para probarlo Ahorita no Otro día Pero si no Está bien cocidito el pollo Bien doradito Bien jugoso Muy bueno El rebozado que tiene Está bien perro Se acabó el pollo Me quedan algunas papas Hay que cambiar esas luces ya Ya no jalan Se acabó Se acabó No se asusten No se asusten Así pinche vato Tragan putiza Se comió un chingo No es tanta comida Mira A ver si la agarra para miniatura Está bueno Si lo vuelvo a comprar Esto le da un plus Todo serigrafiado El único punto malo Que yo pedí Doctor Pepe Y me dieron té Pero solo Se lo atribuyo a Dios Que él fue el que me dijo Que no tomarás Solo ya Ay pues ahí está raza Esto les ha gustado Ya saben Dejen su like Compartan Pongan favoritos Comenten raza Ahí andamos Echándole chingazos Al canal Al TikTok A todo raza Ahí estamos Y Ya se la saben Derechos para llegar A viejo raza Ahí estamos Y ya Ahí estamos